Muy buenas tardes, estimados participantes, bienvenidos a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy tenemos programada la conferencia ¿Cómo elaborar un proyecto de ley? La misma que será llevada a cabo a cargo del doctor Jorge Río Javallejos, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, es doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruana, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fedatario juramentado con especialización en informática en el Colegio de Abogados de Lima. También cuenta con estudios concluidos de maestría en realidad nacional, defensa y desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Es licenciado en comunicación por la Universidad San Martín de Porres. También se desempeña como docente en pre y posgrado en diferentes universidades privadas y nacionales en todo el Perú. Con más de veintiocho años de experiencia elaborando en el Congreso de la República, el día de hoy es nuestro expositor designado. Muy buenas tardes, doctor Jorge Rioja, bienvenido. Hola, Vanessa, buenas tardes, sin embargo, colegas, ¿cómo les va? En verdad, el tener que el tener que trabajar estos temas en esta metodología resulta un poco, por así lo menos, un gran desafío para poder compartir con ustedes una experiencia no solamente de carácter formal ni de carácter académico. El tema que nos encargan es cómo elaborar un proyecto de ley. Estimados colegas, en días pasados revisábamos con ustedes el escenario de la constitución, cómo conocer la constitución o cómo saber de la constitución. Y encontramos precisamente en la norma superior del estado, en el artículo treinta y uno, que el constituyente originario dejó para que los ciudadanos en nuestro país podamos tener la iniciativa de presentar proyectos de ley, que si bien es verdad, al hablar de una ley, nos estamos refiriendo a una ley para el país, también es verdad que el procedimiento legislativo ha tenido que ser de alguna manera, digamos, sistematizado a fin de que efectivamente se cumpla con esta finalidad. En primer lugar, estimados colegas, debo comentarles de que efectivamente el contexto del ordenamiento legal del país no solamente obedece a la voluntad del legislador de turno, sino que de por medio está todo un contexto filosófico y desde hasta antropológico en el contexto de lo que es el constructo de una norma. Y es ahí donde en algún momento me he permitido especular y, por supuesto, ir a un escenario prospectivo al contexto de tener que postular la inquietud de que doscientos años después de la proclamación de la independencia de nuestro país, podemos, sin mayor duda, o sin duda alguna, en tener que postular un escenario de reflexión, digamos, hacer una parada y mirar de manera retrospectiva hacia el inicio de los doscientos años. ¿Con qué objeto? Con la finalidad o el objeto de internalizar primero qué país tenemos. Es decir, encontremos el país en el que vivimos, identifiquemos las deficiencias que se han dado hasta ahora y que en doscientos años no han podido ser superadas. Y yo me decía en algún momento, creo que es el momento especial y único en la historia de la república, el tener que replantear los procedimientos y procesos que se han llevado a la fecha en tanto y en cuanto no han tenido ninguna eficacia ni social ni jurídica. Si observamos el devenir del tiempo, nos vamos a encontrar que a la fecha, desde mil ochocientos veintiuno, estamos más o menos en la ley treinta y un mil doscientos o trescientos, pero ya. Sin embargo, asumo de que la mayoría de abogados y ciudadanos en nuestro país no tenemos ni referencia alguna de que efectivamente en un escenario cualitativo, podríamos decir cuántas son las leyes que necesita el país y cuántas son las que ya no son útiles. Colegas, abogados, el Congreso de la República hizo una reflexión sobre ese tema hace unos diez años atrás. Informó una comisión especial para identificar las normas legales, las leyes, entiéndase leyes, que aún no estaban vigente y que requerían efectivamente una o actualización o, si quieren, derogación. O eliminación del ordenamiento jurídico de derecho positivo. Esta comisión identificó que habían doce mil leyes que eran inútiles, pero que estaban vigentes. Entonces, la comisión propuso al pleno del Congreso de que estas normas tendrían que ser eliminadas, entiéndase derogadas. Y eso sucedió, que el Congreso de la República, en primera instancia, con una ley, derogó seis mil leyes. Y en un segundo momento, el mismo parlamento, la misma representación política, derogó seis mil leyes adicionales. Es decir, si ahora tenemos la ley treinta y un mil y cuatrocientos y tanto, debemos asumir que efectivamente treinta y uno menos doce mil, más o menos el Perú tiene diecinueve mil leyes vigentes. Pero digamos que eso no tanto de repente representa la situación en cuanto se refiere a lo que es cómo presentar una iniciativa legislativa o un proyecto de ley. Claro que no es sino el escenario concreto con el que debemos empezar a mirar el Perú. Y mirar el Perú, estimados colegas, tiene una perspectiva, desde mi opinión, que debe ser visto en perspectiva, en una postura geopolítica que permita la internalización del país y la internacionalización del país. Es decir, de nuestro Perú. Desde la perspectiva que tenemos en cuanto a la ubicación geopolítica que tenemos y que es un privilegio para el mundo. En tanto, se reconoce que en nuestro país tenemos de los ciento veinte escenarios vitales, más de cien. Tanto es así que inclusive se considera que en nuestro país resultaría ser un escenario de calamidad humana, la única despensa de sobrevivencia de la especie. Y hay un escenario crítico. Quienes administran el Perú, al parecer, no tienen idea de esta descripción científica y mucho menos les interesa el escenario del futuro. Si bien es verdad que hay formas y procedimientos procesales, como ustedes conocen, para efectos de inclusive hasta un procedimiento administrativo, también es verdad que tenemos que internalizar el contexto procesal legislativo. Y en ese internalizar el proceso legislativo nos encontramos con que en el artículo treinta y uno de la constitución vigente, el constituyente originario dejó prescrito para que el constituido, llámese Congreso de la República, habilite la forma y procedimiento como es que podemos hacer uso de este derecho ciudadano de iniciativa legislativa. Es así que el constituido, entiéndase Congreso de la República, desarrolla la ley veintiséis mil trescientos, entre otros, habilitando los diversos procedimientos que tenemos que desarrollar o que efectuar a fin de concretar esta inquietud, no, este derecho ciudadano. ¿Y por qué decimos el derecho ciudadano? Porque efectivamente nos asiste a todos los peruanos. Pero más allá de ello, ¿qué tenemos en el ordenamiento legal del país? Primero que nada, debemos internalizar el contexto de que quizá debemos definir el concepto de ley y nos encontramos con que efectivamente la constitución es la ley superior del Estado. Pero la ley como tal, en una nomenclatura, digamos, común, que todos lo entendamos y no tener que recurrir a intérpretes para saber qué es la ley, el concepto, digamos, más esto cercano a la comunidad, resulta ser uno de los productos de mayor importancia que genera la representación política en el Congreso. Es decir, lo que aprueba el Congreso, que ahora vamos a precisarles en el contexto procesal legislativo o procesal parlamentario, como es que se conoce en el derecho comparado, nos encontramos que efectivamente hay una serie de procedimientos que la mayoría de los ciudadanos desconoce. Y es en esa perspectiva que efectivamente el legislador desarrolla su actividad y la mayoría la desconoce o la ignora. ¿Y por qué la ignora o la desconoce? Porque desde ya, imagínense ustedes, el propio Congreso solamente o los propios congresistas lo único que hacen es estar a favor o en contra de la iniciativa y, por supuesto, de acuerdo a las reglas procesales y procedimentales también, van a tomar la decisión si aprueban o desaprueban. En este caso, con conexo a lo que es, lo que se conoce como foro. Es decir, está referido puntualmente al tema de que las mayorías toman la decisión que corresponda en cuanto a una propuesta de iniciativa legislativa. ¿Quiénes tienen iniciativa legislativa en nuestro país? Nos vamos a encontrar que, empezando por una descripción, si quieren, teórica y desde ya, jurídico, constitucional, la constitución reconoce facultad para presentar la iniciativa legislativa, en primer lugar, al presente de la república. Y hay un tema interesante, colegas, que los convoco que analicen y, es más, si alguien está estudiando posgrado y llámese maestría o doctorado, pueden hacer, inclusive, hasta una tesis sobre el tema. Revisen el artículo 107 de la constitución. La primera línea dice, el presidente de la república tiene iniciativa de ley. Y la realidad es la siguiente. Es un escenario que se confirma lo que dice la teoría de la constitución. Todo el enunciado de la constitución tiene carácter declarativo. Más no constitutivo. Es por eso que el presidente de la república no puede presentar iniciativa legislativa, no obstante estar en la constitución. ¿Qué tendría que haber pasado para que ese derecho reconocido en la constitución sea efectuado por el presidente de la república? Que el congreso desarrolle una ley similar a la veintiséis mil trescientos concordante con el artículo veintayuno de la constitución, habilitando que el presidente de la república pueda ejercer y desarrollar ese derecho. Pero hay algo más. Esta iniciativa reconocida en la constitución, postergada hasta hoy, creo que tiene una razón, primero política y el segundo lógica y además de eso social y además política, por lo siguiente, el presidente de la república desde el momento en que juramenta, adquiere la condición de un ciudadano inimputable, haciéndolo responsable de todos sus actos al consejo de ministros o al presidente del consejo de ministros. Consecuentemente, si es verdad que la constitución dice que el presidente de la república tiene iniciativa legislativa, pero igualmente la propia constitución dice que para que el ejecutivo, quien está representado por el presidente de la república, presente iniciativas de ley, debe tener acuerdo del consejo de ministros. Entonces, la pregunta sería la siguiente, lo que el constituyente dejó en el artículo ciento siete, lo borra con lo que dice el mandato administrativo jurídico del consejo de ministros, es decir, el presidente de la república no puede ejercer esa función que la constitución reconoce como que es, obtiene derecho de presentar iniciativa legislativa, la respuesta es concreta. Efectivamente, es una pretensión de buena intención lo que fue el constituyente originario. Imagínense ustedes, colegas, que inclusive deben ustedes recordar, más que imaginarse, que más de un presidente de la república cuando ha prestado juramento, es decir, se ha instalado, es decir, se le ha otorgado la facultad de administrar el país como presidente de la república, y por mandato de la constitución lo hace ante el congreso. Recordarán ustedes que más de uno, al asumir el mando, en su discurso, ha dejado, no menos de cinco a diez iniciativas legislativas como pretensión de ser ejecutadas durante su mandato. Lo anecdótico es lo siguiente, hasta, si digamos, vamos al ciento siete, digamos que está haciendo ejercicio de ese derecho, de esa facultad que otorgaba, pero no tiene desarrollado el procedimiento que para que lo haga, por lo tanto, lo hace en nombre o a través del concepto de ministros, y cuando asume el mandato, no tiene gabinete, no hay consejo de ministros, entonces, ¿quién tendría que haber aprobado? Nadie. Y decirlo anecdótico viene en el sentido de que el parlamento, llámese los congresistas del grupo político que ganó la presidencia, y hasta los que no ganaron, los congresistas que no ganaron, sus candidatos no ganaron la presidencia, aplauden las propuestas que presenta el presidente de la república, el día que asume el mandato. Colegas, lo concreto es que cuando eso hace el presidente de la república, es un gesto político y nada más, que no conlleva ni genera ningún efecto político. Que, en mi opinión, termina siendo un problema para que inclusive la representación nacional aplauda lo que no corresponde. Tanto es así, que después del juramento del presidente recién tomó juramento al primer gabinete. Y este es el que va a avalar la decisión del presidente. Tanto es así, que después de que juramento el primer gabinete, recién el gabinete, presidido por el presidente del consejo de ministros, envía por mesa de parte del congreso para que le pongan en número de sus proyectos de ley, lo que el presidente dejó supuestamente como proyectos el día que asumió el mando. Creo que desde el punto de vista jurídico, tenemos que empezar a ver qué es lo que tenemos y cómo resolvemos el tema. ¿A razón de qué? Colegas, los colegios de abogados tienen facultad para presentar iniciativas legislativas. Y creo que podría presentarse una reforma constitucional en el sentido de que el presidente de la república, en tanto no asuma el mandato, artículo ciento siete de la constitución, le está prohibido presentar iniciativas legislativas. Puesto que no está investido de autoridad, incluso se lo está diciendo como ciudadano, más no como presidente de la república. Óigame, pero el ciento siete dice, sí pues dice, pero resulta que el ciento dieciocho y siguientes dicen lo contrario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De procesos que dentro de la propia constitución devienen en inconstitucionales. Sumado a ello, por supuesto, tenemos que tienen derecho, según la constitución, a reconocer el derecho de iniciativa legislativa, y a ejercer dicho derecho, los señores congresistas. Y lo hacen, por supuesto, también con las limitaciones que la propia ley orgánica del Congreso, que es su reglamento, les establece. ¿Y cuáles son esos límites? Colegas, soy de opinión que el congresista, en tanto es un representante político de la del país, basta de su firma para tener que hacer ejercicio de ese derecho. ¿A qué me refiero? A que con su sola firma puede presentar iniciativas de pero ¿qué tenemos hoy? Que el reglamento dispone de que el congresista para ejercer el derecho de iniciativa legislativa necesita, en primer lugar, que su iniciativa sea aprobada por su grupo parlamentario. Oígame, ¿el grupo parlamentario qué significa eso? De que dentro del congreso los congresistas pueden ejercer este derecho en tanto tengan un grupo parlamentario y que esté integrado mínimo por cinco. ¡A caramba! ¿Y cómo hacemos esto? Si resulta que por la ley general de elecciones y por la ley de partidos políticos, dice que si mi grupo político obtuvo el sobrevivir la valla, y quizá tengo como representantes uno, dos, tres, hasta cuatro. ¿No puedo presentar ninguna iniciativa? Así es. Ninguna iniciativa. Bueno, entonces, ¿cómo es este enredo normativo? Eso es lo que tenemos, pues. Un enredo normativo que debe aclararse. Y ahí reitero mi petición inicial. Los colegios de abogados por mandato del artículo ciento siete de la constitución tienen derecho a iniciativa legislativa. y deberían ayudarnos a construir el escenario de la legalidad. Puntualmente, respecto a lo siguiente, el colegio de abogados al cual ustedes pertenecen, debería, por ejemplo, revisar la ley orgánica del poder ejecutivo. En su primera disposición final, dice que, o cómo se integra el consejo de ministros. Y vamos a encontrar que dice que son dieciséis ministros, quince ministros más el presidente del consejo de ministros. Y hoy tenemos diecinueve. ¿Por qué? Porque desde el gobierno, el segundo gobierno del señor García, mediante decreto legislativo, creó el ministerio del ambiente. Luego el señor Toledo y el señor Humana crearon un ministerio cada uno. El ministerio de inclusión social y el ministerio de cultura. Esos tres ministerios, colegas, no están en el gabinete, no están en la ley orgánica del poder ejecutivo. Y forman parte del colegiado para tomar decisiones de gestión pública. Lo tenemos ahí. Y hay un tema también de, digamos, de los ciertos puntos de corresponsabilidad. Y cuando hablo de corresponsabilidad me refiero a que puntualmente el congreso soy de opinión académica y personal. No debió aprobarles nunca el pliego presupuestal a estos ministerios que no están en la ley orgánica. Pero si el congreso tácitamente o expresamente les aprobó el presupuesto de gestión para el año que viene, digamos que tácitamente los ha legitimado. ¿Eso consideran que es viable? ¿Eso resulta ser legal? ¿O seguimos en una informalidad? Igualmente debemos asumir la realidad del país. en cuanto a quienes tienen iniciativa de ley y cuál es el ámbito de competencia de cada institución, como los colegios de abogados, sólo pueden proponer iniciativas en el ámbito de su competencia de especialidad. También lo pueden proponer los gobiernos regionales. y resulta una anécdota singular. Colegas, dentro del desorden organizado que tenemos en el país, a la fecha tenemos 26 gobiernos regionales. y vamos a tener 20 años de gobiernos regionales. ¿Saben dónde está lo singular y hasta anecdótico, dirían? Que no tenemos ninguna región. cuando realmente el año 2001, la pretensión de hacer la primera reforma de la constitución, respecto al capítulo de descentralización, y que se habilitó la elección de gobiernos regionales, era para que, de manera progresiva, se fueran constituyendo mega y macro regiones. Eso ha fracasado. Soy de opinión igualmente que debería revisarse las normas, actualizarse, y recalendarizar el proceso, porque no sé lo que es importante. Pero nada de eso ha pasado. Entonces, tenemos un escenario de mayor complejidad. En primer lugar, que debemos asumir que efectivamente la realidad competencial para el desarrollo normativo legislativo en el país, le corresponde al Congreso de la República. y ahí nos encontramos con una situación crítica. Según nuestra constitución y la distribución administrativa del país o desde el gobierno, nos encontramos con que hay los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Y cuál es la importancia o trascendencia que eso tiene? Fíjense, el Congreso de la República es el titular del desarrollo legislativo. Tenemos más de mil ochocientos distritos, más de doscientas provincias, lo cual significa que tenemos más de dos mil instituciones públicas entre el tercer y cuarto nivel administrativo del Estado. ¿Por qué? El primer nivel de administración del Estado es el ejecutivo nacional. El segundo, gobiernos regionales. Tercero, gobiernos municipales, provinciales. Cuarto, gobiernos municipales, distritales. Y como cada uno de ellos requiere de al menos una norma al año, ¿Cómo se ha estructurado el sistema legislativo del país? Leyes para el Perú. Ordenanzas regionales para cada departamento o región. Ordenanzas municipales, provinciales para la provincia y sus distritos. Ordenanzas municipales, distritales para la jurisdicción de cada distrito. Y cuando se trata de temas con incidencia económica, éstas tienen que ser ratificadas por el Consejo Provincial. Entonces, mis amigos y colegas, si eso le compete al legislador, que por su naturaleza jurídica es el titular de desarrollo legislativo del país, tendría que el Congreso aprobar esas normas. Y tendría que aprobar un promedio mínimo de dos mil normas legislativas al año. Como les he referido, eso resulta imposible. ¿Por qué razón? Puesto que en cinco años, nuestros congresos, en el mejor de los casos, aprueban un promedio de entre mil quinientos a dos mil normas regales entre leyes nuevas y modificaciones de leyes vigentes y reformas constitucionales. Es decir, si eso es el potencial de producción del Congreso, ¿cómo podría atender a más de dos mil instituciones que naturalmente necesitan al menos una norma al año? Me refiero al gobierno regional, al gobierno municipal, provinciales y distritales. Entonces, el titular del desarrollo legislativo, que es el Congreso, que ha hecho, desarrolla un procedimiento procesal normativo a través del cual delega facultad legislativa en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales. en el caso de los gobiernos regionales está reconocida esa facultad al consejo del gobierno regional en el artículo treinta y siete de la ley orgánica de los gobiernos regionales y en el caso de los municipios en el artículo nueve de la ley orgánica de municipalidades. sometido, por supuesto, al control posterior en el sentido de que si una ordenanza municipal o regional deviene en inconstitucional, porque recuerden ustedes, las ordenanzas tienen jerarquía de ley y si resultan ilegales o inconstitucionales, se tendría que postular el proceso de inconstitucionalidad respecto a esas normas. ¿Qué iba a hacer? Es un comentario con exo. En cuanto a lo que tenemos como ordenamiento legal en el Perú, me refiero puntualmente al escenario siguiente. Identificada una norma que resulte inconstitucional, nos encontramos con que hay diversos representantes de instituciones incluyendo los ciudadanos organizados a demandar su inconstitucionalidad y hay solo una instancia a la cual se tiene que acudir que es el Tribunal Constitucional y efectivamente el Tribunal va a resolver pero cuando resuelve solo se pronuncia respecto a la vigencia de la norma o la existencia de la misma más no a los efectos políticos de la norma. puntualmente me refiero a lo siguiente no sé si ustedes han visto la resolución que asume el Tribunal cuando declara fundar a la demanda de inconstitucionalidad además de hacer alegoría diríamos a la facultad y poderes que tienen dicen entre otros por el mandato de la Constitución y voy a hacer una alegoría aquí y el mandato de los dioses del Olimpo resuelve declararse fundada la demanda respecto de la ley número X y normas conexas mi primera inquietud es la siguiente primero cuáles son las conexas y segundo quiénes van a determinarlo además sobre el efecto político de la norma no se pronuncia ni con una letra no obstante que la ley orgánica del Tribunal Constitucional dispone que cuando se produce una norma o una sentencia de esta naturaleza por supuesto una ley que resulta inconstitucional fíjense la curiosidad que tenemos dice que cuando es sobre una ley tenemos seis años para demandar la inconstitucionalidad a partir del día siguiente su publicación y si es un tratado seis meses la primera reflexión que se me viene es la siguiente oiga me significa que aquí en el Perú somos más que constructores de normas jurídico constitucionales fíjese significa que pasado los seis meses de un tratado o seis años de una ley si nadie demandó la inconstitucionalidad se hace constitucional ¿qué les parece? colegas se viene completamente un absurdo jurídico esa ley por más que pase la temporalidad para postular su inconstitucionalidad igualmente sigue siendo inconstitucional es decir no se constitucionaliza por la temporalidad igualmente son temas de análisis jurídico constitucional que como les decía puede ser materia hasta de un trabajo de investigación para grado pero cada quien puede digamos asimilarlo y por supuesto internalizar el proceso de esto hablando del contexto del artículo treinta y uno de la constitución nos encontramos con que efectivamente habilita a que los ciudadanos podemos organizarnos y dando cumplimiento a lo que establece el artículo la ley veintiséis mil trescientos en cuanto se refiere a que como ciudadanos debemos acreditar al menos el cero punto tres por ciento de la población electoral nacional para presentar la iniciativa que tenemos digamos que nuestra capacidad de maniobra o de ejercicio del derecho nos tiene la siguiente información nuestra constitución tiene vigencia desde el año noventa y tres y fíjense lo que hemos tenido a la fecha como una cronología de hechos y en el periodo legislativo noventa mil novecientos noventa y cinco dos mil no se presentó ninguna iniciativa legislativa ciudadana del dos mil a dos mil uno solo una que se hizo ley de dos mil uno a dos mil seis se presentaron once iniciativas ciudadanas que se fueron aprobadas como autógrafa y se promulgaron como ley desde dos mil seis al dos mil once se presentaron diez y solo una tuvo la oportunidad de ser promulgada como ley desde dos mil once al dos mil dieciséis se presentaron seis y solo tres fueron promulgadas como ley ¿qué debemos internalizar de ello? en primer lugar el procedimiento para que esta iniciativa sea efectivamente al menos presentada al dueño del poder legislativo que es el Congreso de la República ¿a razones de qué? colegas en el ámbito de la dogmática y de la doctrina la constitución no tiene más que un carácter declarativo no constitutivo de derechos y en esa perspectiva nos encontramos que la constitución sí pues nos reconoce ese derecho pero se constituye ese derecho por ejemplo en el ámbito del ejercicio del derecho político del ciudadano cuando internaliza las condiciones y procedimientos que le establece la ley veintiséis mil trescientos y ejerce ese derecho en el ejercicio de ese derecho tenemos por supuesto la realidad que les he expuesto en cuanto a las iniciativas presentadas desde dos mil a dos mil dieciséis ¿qué tenemos como realidad? que los propios legisladores y ahí opino lo siguiente fíjense el reglamento dice que deben presentar por grupo parlamentario las iniciativas legislativas en el gobierno del señor colegas surgió un incidente singularmente interesante de análisis académico en ese entonces nuestros representantes al congreso se habían enterado de que efectivamente podían ser protagonistas del desarrollo normativo del estado y para esa perspectiva o para esa realidad teníamos un escenario declarativo siguiente era mejor congresista aquel parlamentario que presentaba más iniciativa de ley entonces había una especie de concurso quien presentaba más iniciativas cada día y entre otras cosas entre otras anécdotas recordarán ustedes de que por ejemplo la ley del artesano fue presentada por una congresista de ese entonces del partido de señor Toledo y resulta que le hicieron un check-in de qué pasaba y resulta que ni siquiera en principio lo obtuvieron de la legislación mexicana y ni siquiera revisaron de manera responsable el texto en tanto que el texto de la iniciativa legislativa en México respecto a la actividad de los artesanos disponía que era competencia por decirles entre otros el tema de facilitarle recursos a la secretaría de economía cuando nuestro país es ministerio de economía la legisladora de ese entonces cuál fue su excusa para quedar bien con la sociedad y políticamente aparentemente que su asesora había hecho la ley del copi-pega y como tal estaba resuelto el problema porque había despedido al asesor hemos llegado a esos niveles cuando en verdad colega lo que tenemos que empezar a privilegiar nosotros es un tema de no solamente responsabilidad institucional sino profesional y además ciudadana nuestra sugerencia y el contexto de lo que es la perspectiva para presentar iniciativas legislativas ojo que van a ser leyes para el Perú deben tener los siguientes criterios primero identificar si el problema que advertimos tiene carácter nacional segundo el texto de la norma debe ser lo menos gravosa para la sociedad y también para el Estado es decir vamos a promover una norma que genere gasto público de hecho no va a ser aprobada ¿por qué razón? porque por mandato de la constitución ni los congresistas menos los ciudadanos podemos proponer iniciativas de ley que generen gasto público es decir volvemos al escenario de la teoría del Estado y que implica todo esto implica de que tenemos que empezar por reconocer el ámbito de las competencias empezando porque dice que el Estado para existir convencionalmente se admite como concepto de que es la sociedad política y políticamente organizada y es más para que tenga su existencia necesita acreditar tres elementos constitutivos como son población territorio y poder en este contexto entonces diferenciados estos escenarios de desarrollo competencial tenemos que empezar por evaluar si efectivamente la inquietud que tenemos o el problema que hemos identificado y que consideramos que debe ser materia de una ley se repite en los diferentes departamentos o regiones del país solo así habría mérito para presentar una iniciativa legislativa con rango de ley de otro modo habría que presentar solamente una iniciativa de ordenanza regional si es que compete al ámbito de la región por ejemplo ustedes en Ancash soy de opinión que no puedo ya presentar el colegio de abogados de Santa una iniciativa de ley solo para el Santa la región Ancash entonces por ejemplo el tema de la contaminación que pueda generar la explotación del carbón y la pregunta es ¿la explotación del carbón ameritará una ley para fracción o de aprovechamiento del recurso a menos que mejoren sus técnicas que no permitan la contaminación o manipulación del producto ¿en cuántas otras regiones se produce carbón en el Perú para que consideremos que se necesite una ley? oiga solamente se enganca este problema entonces se necesita una ordenanza regional y había que presentar no un proyecto de ley sino un proyecto de ordenanza regional que será que será aprobada que será aprobada por el consejo regional porque ahí por ejemplo fíjense en nuestro en nuestro diríamos a cierto punto complicado proceso de organización administrativa del estado tenemos lo siguiente por mandato de la ley ahora los consejeros regionales son elegidos por votación preferencial y el congreso que ha hecho para poder atender la necesidad de desarrollo normativo del estado en la ley orgánica de gobierno regional en su artículo treinta y siete le delega facultad legislativa a los consejos regionales cuyo sistema organizacional es que el presidente del gobernador regional hoy representa la región pero los consejeros digamos que es el ejecutivo y los consejeros van a tener que elegir entre los pares a uno que sea el consejero delegado quien será el presidente del legislativo regional y por supuesto nuestros consejeros son no solamente astutos sino muy inteligentes y capaces de imaginar cosas como por ejemplo entre otras lo que tenemos hoy en perspectiva y en perspectiva nos referimos a que ellos con ese mandato acreditado y reconocido en la constitución y la ley orgánica dicen lo siguiente ok tu gobernador es el ejecutivo y tus gerentes van a ser el gabinete de la región nosotros legisladores con nuestro consejero delegado que es el presidente del legislativo regional somos los fiscalizadores y también así como el congreso puede hacer control político de interpelación y censura y pedir hasta la institución de los ministros nosotros nosotros vamos a pedir que te deshagas de los sucarentes porque son de tu confianza bien tenemos que en el contexto de esas actividades ha llegado diría yo hasta el ridículo empezando por el gobierno regional de Lima colegas ustedes van a encontrar que el gobierno regional de Lima ha publicado decisiones del consejo regional censurando ojo censurando por ejemplo el jefe de personal del gobierno regional de Lima y también al gerente de maquinaria de equipo pesado colegas acuerdos de consejo regional publicados en el peruano que en mi opinión me parece no solamente irresponsable sino que carece de toda objetividad política e informativa ¿por qué razón? Consiguido además de que ese tipo de decisiones si fuera el gobernador regional hubiera instruido al procurador para que solicite la vacancia de los consejeros que acordaron y tomaron esa decisión porque incurren inclusive hasta en mal uso de recursos públicos porque fíjense primero que se excede en competencia segundo que publican en el peruano es un gasto indebido encontré en mi caminar por el peru que un gobierno regional por ejemplo el consejo regional había aprobado la prórroga de la vigencia de una ley y por supuesto es un digamos una decisión por decirlo menos más que inútil pero en eso viene el contexto de falta de orientación y creo que no ser responsable con las decisiones que toman empezando por los señores consejeros la mayoría de ellos colegas se escuden que no sabían los límites que tiene el ejercicio de la función y ustedes conocen por principio general del derecho de que nadie está excluido de responsabilidad por el hecho de que diga que no conoce la norma la legislación se aplica al día siguiente a su publicación salvo que la propia norma disponga lo contrario como por ejemplo lo fue en su momento el código el ex código procesal constitucional que se publicó en mayo y disponía en una disposición especial de la propia norma que entraba en vigencia seis meses después de su publicación pero son excepciones consecuentemente nos encontramos con que igualmente luego de establecer e identificar el problema que si sería un problema nacional por ejemplo el problema de contaminación y que va a tener desde la contaminación sonora hasta la contaminación producto de la explotación de recursos naturales quizá habría que fijar una norma estándar para que en el Perú se aplique y se sea propuesta por supuesto por los órganos que correspondan consecuentemente colegas según el artículo setenta y seis del reglamento del congreso dice que los ciudadanos podemos presentar iniciativas legislativas y claro también hay límites los ciudadanos no podemos presentar iniciativas legislativas por ejemplo en materia presupuestal no podemos presentar en nombre del ejecutivo iniciativas legislativas como ahora lo dice el señor ministro de economía que le pique el ojo de ver carros que circulan en Lima valorizados en doscientos mil dólares y se tiene que sancionar a la riqueza o a la oportunidad de haber tenido de haber hecho o haber tomado una posición económica diferenciada no se puede por ejemplo proponer iniciativas legislativas de demarcación territorial como sería por ejemplo que ustedes como colegio de abogados pretendieran presentar una iniciativa legislativa para que la provincia de Santa sea una región no les está permitido no podemos presentar iniciativas legislativas pidiendo de que no se aplique un tratado internacional recuerden que los tratados internacionales están investidos de la protección de lo que establece entre otros el artículo cincuenta y seis de la constitución que además de eso acredita la soberanía política del estado los ciudadanos no podemos presentar iniciativas prohibiendo el ingreso de por ejemplo efectivos militares que aprueba su ingreso el ejecutivo o el congreso cada uno en su oportunidad no podemos presentar los ciudadanos iniciativas legislativas pretendiendo que se declare y se prorrogue el estado de sitio que se declare la guerra o se firme la paz y no podemos presentar iniciativas por ejemplo pidiendo que el presidente de la república pueda presentarse del país eso no es competencia de los ciudadanos que debemos tener en cuenta para presentar una iniciativa legislativa entre otras condiciones sistemas colegas es que debemos hacer una evaluación de carácter en todo caso sistemático y holístico considerando entre otras cosas por ejemplo en primer lugar creo la necesidad del país porque curiosamente de un tiempo a esta parte se ha incorporado lo que ustedes también conocen el acuerdo nacional la pregunta es respecto a esta institución que no existe para mí porque no es más que una declaración de carácter político y social lo que existe hasta hoy es que se ha incorporado dentro de la PSM una secretaría para coordinar el acuerdo nacional pero el acuerdo nacional jurídicamente no existe es una convención política de un momento determinado cuyos actores ya no están ni son protagonistas del tema sin embargo digamos que por una especie de tradición ya en el Congreso toman en cuenta esas decisiones en tanto que la representación parlamentaria respondía a los actores políticos que tomaron esos acuerdos 32 o 33 políticas públicas también tienen que ser las iniciativas revisando lo que es los planes de gobierno del grupo político que ganó las elecciones otra fuente para tener que proponer iniciativas legislativas puede ser los mensajes presidenciales que dan ante el Congreso también las exposiciones de los señores ministros cuando se presentan en las comisiones y en el Congreso revisar las propuestas de gestión pública planteadas para los gobiernos regionales y también municipales provinciales o distritales considerar igualmente la defensoría del pueblo que en un tiempo de esta parte se ha convertido en el delator de los potenciales conflictos sociales dentro del país que en mi opinión considero que eso es competencia estrictamente de los servicios de inteligencia del Estado igualmente se refiere de que deben ser consideradas las sentencias del Tribunal Constitucional en mi opinión considero que no porque el Tribunal Constitucional tiene facultad de iniciativa legislativa y cuando siendo la última instancia del control jurídico constitucional del Estado y al encontrar o acreditar deficiencias en la norma debería ser el primero en proponer que el legislador corrija esas deficiencias pero no lo hace ha ido a un escenario en mi opinión un poco feliz a las llamadas sentencias exhortativas y en algún momento comentaba y conversaba con un ex magistrado y expresidente del tribunal le decía ¿por qué ustedes antes de tener que sacar las sentencias exhortativas no resuelvan la propia sentencia que el Congreso se aboque a tener que corregir esa deficiencia de norma? y tuve una respuesta poco grata diría yo para mí en este caso me dijo Jorge nosotros sacamos esas sentencias para que por lo menos hagan algo los asesores del Congreso al enterarse de eso empiecen a estudiar que falta y por supuesto generen la norma que no tenemos para ver de alguna manera resolver mejor las dificultades tenemos colegas igualmente que se deben tener en cuenta por supuesto la opinión pública sin duda alguna y cuál es debe ser cuál debe ser la razón de ser la iniciativa la viabilidad de no ser así que lo único que consiguen los promotores de mi lectura de lo que conozco del país comprar su kit tomarse la foto y celebrar que son protagonistas en el escenario político nacional consecuencias futuras positivas ninguna porque además las iniciativas de ley deben resolver o deben postularse para resolver temas de hoy no de ayer y en ese contexto es que dentro de lo que es la formalidad a presentar iniciativas legislativas el congreso digamos que por cuestión y al derecho consuetudinario si quieren ha establecido formatos que en julio de este año se han modificado antes por ejemplo establecía que el proyecto de ley tiene que tener una estructura determinada y que ustedes lo pueden ver ingresando a la página web del congreso no hay proyecto alguno que no tenga la misma estructura es decir como por ejemplo hacer un edificio y solamente para poner ladrillos que en este caso serían argumentos justificantes el por qué se necesita tal o cual norma legislativa entre otros por ejemplo anteriormente decía que se requiere en este formato o en esta formalidad el tema de la presentación el título la fórmula legal la ejecución de motivos ahora ha cambiado y le han incrementado criterios como el siguiente además de lo que ha referido han puesto que se ponga antecedentes legislativos efectos económicos es decir agregado alrededor de tres hasta cuatro criterios adicionales para presentar nuevos para presentar en este parlamento a partir de esta representación política iniciativas legislativas y claro esto ha superado también a que los grupos parlamentarios tengan que hacer la evaluación que corresponda en cuanto a la forma y el contenido tiene una serie sistematizada de actos procesales y lo que queremos un poco concluir en este contexto es que cada tipo de norma tiene una estructura determinada por ejemplo si queremos hacer una reforma constitucional la nomenclatura que debe ir en la proposición es ley de reforma constitucional del artículo por decirles cincuenta que tiene que ver con la libertad de credo óigame pero si queremos proponer una ley de reforma constitucional o una ley que el parlamento no sea unicameral sino unicameral entonces la propuesta dirá ley de reforma constitucional del artículo noventa de la constitución ¿por qué? porque en el artículo noventa dice que el congreso será unicameral y que será integrado por ciento treinta y si vamos a proponer una reforma podría ser por ejemplo que el congreso sea bicameral tendrá doscientos diputados y cien senadores a lo que debemos puntualmente expresar o puntualizar o precisar es que la sumilla que tiene que ver con la pretensión o propuesta legislativa tiene que decirnos cuál es el propósito o la pretensión que se tiene a partir de ahí viene por supuesto todo el sistema argumentativo y procesal para efectos de lo que es la propuesta de la norma sumado a lo siguiente debe tener la identidad del autor debe tener la disposición de motivos y esa disposición de motivos ¿qué debemos precisar o qué debemos puntualizar? en la disposición de motivos colegas se tiene que expresar las razones antropológicas filosóficas jurídicas constitucionales y además hasta sociales la motivación del por qué se presenta la iniciativa con el ánimos de justificar la necesidad de dicha norma sumado a que también tenemos que avisar o anunciar el efecto de la vigencia de la norma respecto a la legislación nacional si es una norma que va a modificar la norma vigente ¿qué diríamos? el efecto que va a tener la aprobación de esta norma es que va a modificar la ley X o el efecto que va a tener es que se modificará el texto del artículo X de la constitución en tanto sea una ley de reforma constitucional a la que debemos apelar para su procedimiento para su proceso a lo que establece el artículo 206 de la constitución que literalmente dispone que una norma de reforma constitucional puede ser aprobada con la mayoría absoluta de votos entiéndase del número legal de congresistas de 130 a 66 y la misma el mismo artículo dispone que cuando eso suceda será sometida a referéndum pero a la vez en ese mismo artículo dice que en caso sea aprobado por un número superior a los dos tercios de la representación nacional entiéndase los dos tercios de 130 a 86 el número inmediato superior a 87 será suficiente que sea ratificada en dos legislaturas ordinarias sucesivas ¿y cómo entendemos eso? con la constitución del año 1979 colegas disponía que el procedimiento de reforma de la constitución a la cual por la forma de reforma que establecía se considera que es una constitución dura la de 1979 ¿qué decía? que la reforma de dicha constitución tenía que ser materia de ratificación en dos primeras legislaturas ordinarias consecutivas a ver un momentito ¿cómo es esto? colegas nuestro parlamento cuando es cuando es en este caso elegido es elegido por cinco años periodo legislativo pero este mandato legislativo se distribuye en cinco años legislativos y cada año legislativo tiene dos legislaturas ordinarias la primera empieza el 26 de julio y termina el 15 de diciembre la segunda empieza el 1 o 2 de marzo y termina el 15 de junio son las dos legislaturas ordinarias sucesivas del año legislativo si estaríamos con la constitución del 79 en este momento estaríamos en la en la primera legislatura ordinaria del año 2021 2022 estamos en octubre y empezó en julio termina el 15 de diciembre imaginemos que vamos a aprobar o pedimos que se apruebe la reforma constitucional respecto del artículo 50 de la constitución que tiene que ver con la libertad de credo si aplicamos el criterio de la constitución del 79 esta modificación o propuesta que hagamos sobre este artículo tendría que ser ratificada entre julio y diciembre del año 2022 pero si venimos a la constitución de hoy nos encontramos con el escenario siguiente que mayoría absoluta de votos dice 66 de 130 es decir del número legal entonces necesitamos para que sea ratificada un referéndum ah pero dice la segunda parte del artículo dice un número superior a los dos tercios imaginemos que tiene 90 votos estamos en octubre esta reforma que se aprueba hoy lo podemos ratificar entre marzo y junio del próximo año dos legislaturas ordinarias sucesivas y a no consecutivas que disponía la constitución del 79 entonces una vez aprobado nos encontramos que efectivamente hay un desarrollo un desarrollo procesal excepcional y a qué me refiero con excepcional a que las leyes de reforma constitucional que aprobó el congreso no son objeto de observación del presidente de la república significa entonces que lo que apruebe el congreso respecto a lo que es reforma constitucional el presidente de la república solamente tendrá que promulgarlos y publicarlos en cambio sobre las otras normas hay por supuesto un procedimiento complejo y además eso ya está crítico respecto a que precisamos una vez más el congreso de la república la decisión final que tome en el pleno respecto después de la evaluación de las iniciativas legislativas los predictámenes dictámenes y debate en el pleno en el cual se concentra y además eso se acredita por ejemplo el contexto de lo que es el espíritu de la norma se llama autógrafa de ley y esta autógrafa es que se pone a disposición del ejecutivo para que en la actitud de 15 días analice evalúe y vea los efectos jurídicos que va a darse si lo promulga siendo de que tiene tres opciones el ejecutivo la primera promulgarlo y publicarlo y se lo lee la segunda observarlo y fíjense que cuando lo observa regresa al congreso como si fuera proyecto de ley no reconoce el autógrafa no reconoce el dictamen y no reconoce el predictamen vuelve al escenario de proyecto de ley pero ante esa realidad que tiene o que puede ser el congreso tiene tres opciones igual la primera que lo acepta es decir que acepta la observación se denomina allanamiento o perdón se denomina interés allanamiento y dice ok ejecutivo si tiene razón aquí no somos vamos a corregir ya no vuelve a ser dictamen se mantiene en autógrafa para su escenario de recomposición si quieren o de nueva redacción y eso se vuelve enviar al ejecutivo el ejecutivo hace uso de su derecho promulga publica y se hace ley la otra opción es que el congreso dice no no un momentito nosotros insistimos en que eso se mantenga como lo hemos aprobado que en los últimos tiempos se está dando eso en la mayoría de casos y la otra opción que el ejecutivo puede tener lo ignora ni lo promulga ni lo observa diríamos ahí oiga ahí puede podemos aplicar el silencio administrativo positivo no ante el escenario de que imaginemos que se declara o se acredita que los 15 días fueron ayer jueves yo presidente del congreso hoy viernes el personal de la administración del congreso mediante la oficial mayor me dice presidente estas autógrafas han vencido su plazo ayer en uso de la facultad que me reconoce la constitución como presidente del congreso dispongo su promulgación publicación y aplicación como que sería una norma que probablemente ustedes lo conocen en el ejercicio profesional como abogados me refiero a la famosa ley uno por uno que se dio en el gobierno de San Pueblo que el congreso lo aprobó disponiendo de que un día de pena privativa de libertad era igual a un día de detención domiciliaria en este caso se aprobó la autógrafa en el congreso y se envió al ejecutivo el ejecutivo ni lo promulgó ni lo observó digamos que guardó silencio el presidente del congreso en tanto tiene la facultad de promulgarlo ante ese escenario lo promulgó un día como hoy viernes se publicó un día como mañana sábado tenía como ustedes deben haber advertido efectos penales se aplicó el domingo y el lunes el colegiado legislativo que aprobó esta norma que se venció la autógrafa el jueves demandó la inconstitucionalidad y entre martes y jueves el propio colegiado que aprobó esta autógrafa que no promulgó el ejecutivo tuvo una postura especial digamos derogó la ley que había aprobado el presidente del congreso y el tribunal constitucional como ya había sido presentada la demanda la inconstitucionalidad por los propios congresistas un mes después resolvió inclusive en mi opinión académica por favor resolvió situaciones hasta de carácter ultraactivo que en mi opinión no le compete al tribunal como es por ejemplo disponer en su sentencia de declarar la ley inconstitucional aún estando derogada por una razón simple la ley así sea derogada los efectos jurídicos subsisten y mejor aún en el ámbito penal y a qué me refiero de que el tribunal se derogó facultades que no tiene de disponer en su sentencia que esta norma que declaran inconstitucional como les decía después de ser derogada no es de aplicación a ningún justiciable en el país para casos similares en ese aspecto creo que el tribunal se excedió porque no no conozco norma que le habilite a tener que aprorrogar norma de derecho positivo y mucho menos que reconozca derechos de los administrados finalmente colegas comentarles de que en el ejercicio del derecho de iniciativa ciudadana nuestros compatriotas en el país tienen muchas iniciativas sí claro que sí y casi siempre concurren a los colegas abogados es ahí donde me permito convocarlos e invitarlos a que nos ayuden a construir la cultura política que el país necesita y no tengamos que hacer que la sociedad se vaya al suicidio ¿a qué me refiero? en aplicación de la ley 26.300 los ciudadanos podemos ejercer el derecho de iniciativa ciudadana sí y qué necesitamos cumplir con lo que establece la ley y qué dice la ley que tenemos que comprar un kit por supuesto previa presentación de nuestra pretensión legislativa y empezar a recoger firmas y aquí se compra la ONPE se recogen las firmas se presenta el jurado con el paquete de firmas nuestra iniciativa el jurado lo deriva la RENIEC para verificar las firmas la RENIEC emite su informe si se dio o no cumplimiento a las firmas que requiere la iniciativa el jurado expide una resolución y a la vez mediante un oficio comunica al Congreso que hay una iniciativa ciudadana y que debe ser atendida por el Congreso ¿por qué? porque el reglamento del Congreso dice que efectivamente se ratifica el reconocimiento del derecho político de los ciudadanos pero dice tiene que someterse a la competencia del titular del desarrollo legislativo que es el Congreso en ese contexto todas las iniciativas van hacia el titular competencial de desarrollo legislativo siendo esto así ¿qué debemos hacer? como abogados como profesionales para que la sociedad no distraiga su tiempo ni da esta energía de todo gusto ¿y saben por qué colegas? porque sea lo siguiente imaginemos que hace dos años que estaban algún grupo de la comunidad pretendiendo presentar una iniciativa y yo felices el grupo que promueve consiguieron de que efectivamente el la renie reconozca que si cumplen con las firmas hoy entonces entre lunes y el otro fin de semana o el fin de mes recién la renie envía al jurado digamos la conformidad de las firmas presentadas ya estamos en noviembre el 15 de diciembre se cierra la legislatura va a llegar el oficio el 13 de diciembre al congreso el congreso ya terminó su mandato de la primera terminó su función de la primera legislatura y empezará el 2 de marzo y tiene pues una retaíla de proyectos pendientes entonces entre el 1 o 2 de marzo y el 15 de junio va a llegar a la comisión que derive el primer vicepresidente o a quien la mesa delegue con el oficial mayor van a decretar la norma al ámbito de competencia de la propuesta de norma probablemente quede por lo menos en predictamen si que no tienen mucha carga procesal llegamos a julio del próximo año y ni siquiera ha sido discutida en comisión y es tradicional en el congreso de que todo lo que no se vio en el año legislativo va al archivo solo excepcionalmente el propio congreso ha modificado su reglamento en el sentido de que si algún legislador necesita actualizar x y o z esta norma que no fue lista en el parlamento anterior lo tiene que hacer por una formalidad de siquiera pues por hecha esta formalidad se actualiza y entra el el proyecto de norma del parlamento anterior con una norma nueva cuando considero que debería venir en el estado en que quedó pendiente es decir si tenía dictamen aprobado mejor para que vaya delictor creo que son situaciones de carácter administrativo que se tienen que corregir en pro de una dinámica de producción legislativa primero coherente segundo adecuada y tercero pertinente finalmente colegas para comentarles de que esto es lo que tenemos en el ordenamiento legal de nuestro país y que efectivamente los colegios profesionales tienen la responsabilidad primaria para pronunciarse sobre todos los eventos de carácter decisor en cuanto a lo que es gestión pública y sobre todo al cumplimiento o incumplimiento de las normas y les sugiero y convoco a la junta directiva que empiece a ver con más detenimiento es más sugiero inclusive a los colegios profesionales del Perú no solamente de abogados que constituyan así como hay diversidad de comisiones en la que algunos colegas les encanta estar de presidentes que los colegios de abogados constituyan por ejemplo una comisión veedora de la gestión pública de todos los gobiernos que se nos viene municipal regional y nacional para hacer el seguimiento entre otros por ejemplo si cumple con el plan de gobierno que propuso en las elecciones si cumple con las leyes que apruebe el congreso para efectos de beneficio de la comunidad porque no sé si ustedes han agratido pero creo que es una situación que se ve en el Perú lo he visto en Tana lo he visto en Tumbe lo he visto en Cacamarca lo he visto en Puno lo he visto en Arequipa lo he visto en Loreto colegas a nadie le importa la gestión del estado y creo que eso no está bien debemos comprometernos porque nosotros nos debemos a la comunidad y la comunidad considero que espero no equivocarme espera mucho más de nosotros para que efectivamente quien hace gestión pública apunte hacia lo que establece la constitución en su artículo 1 que el fin supremo de la sociedad y del estado es la persona humana y su dignidad muchas gracias muchísimas gracias estimado doctor Jorge Rioja a continuación pedimos a los señores participantes si hubiera alguna pregunta por favor levantar la mano para hacerle el micrófono tenemos una pregunta ingresada por el chat es cree usted o considera usted que es un buen trabajo el que se está realizando ahora de la recolección de firmas para el no y el sí a una nueva constitución doctor Rioja su micrófono está apagado sí le agradezco la inquietud del colega y en verdad termina siendo colegas en principio fíjense no conozco norma alguna me refiero a constitución alguna en el mundo que establezca un procedimiento procesal jurídico habilitante para poder en un gobierno como el nuestro en este caso en el contexto de la democracia para que haya un órgano que convoque a una constituyente o un constituyente originario el ejercicio cívico que están haciendo ambos grupos me parece interesante y espero y celebro en verdad que por lo menos hagan saber de que hay esas inquietudes pero técnico y jurídicamente considero que son inviables espero que esto no me genere de repente una opción de que me cuestione después de adelanto de opinión sin embargo debo precisarle lo siguiente es verdad que hay voces que reclaman una determinada postura y también es verdad que hay voces que reclaman y que no saben lo que reclaman en algún momento me preguntaron doctor usted está de acuerdo con la convocatoria para que se tenga que aprobar una nueva constitución mi respuesta fue la siguiente por favor háganme llegar la propuesta de nueva constitución para saber que quieren cambiar en la que tenemos vigente uno dos colegas en el derecho comparado y la doctrina no encontramos ningún indicio ni origen de cómo hacer una nueva constitución que no sea el proceso histórico con el que convivimos que solamente serán nuevas constituciones cuando hay gobiernos de factos para migrar a un gobierno democrático concretamente el tema es el siguiente la constitución vigente es producto de esa transición que hay un detalle adicional que el congreso constituyente llamado además democrático producto de la intervención hasta de la OEA fue constituido y aprobó el texto que tenemos hoy digamos que tuvo un escenario singular todas las leyes que aprobó el señor Fujimori después de cerrar el congreso no disolver cerrar el congreso las constitucionalizó y están expresadas en seis leyes que están publicadas en la web del congreso curiosamente el propio ccd les llamó leyes constitucionales y ninguna tiene número es decir el ccd en mil novecientos noventa y tres nos llevó al veinte de octubre de mil novecientos cuatro en que nuestro país después de proclamada la independencia desde mil ochocientos veintiuno a mil novecientos cuatro las normas no tenían numeración el veinte de octubre de mil novecientos cuatro se publicó una ley aprobada por el congreso en cuyo artículo primero dispone que a partir de la vigencia de dicha norma entiéndase veintiuno de octubre de mil novecientos cuatro todas las leyes y resoluciones legislativas dicen tendrán numeración correlativa es lo que tenemos en la historia y hoy enfrentamos por ejemplo una realidad en el entorno ecuador bolivia y ahora chile ecuador el señor correa tuvo que inventarse una norma como por ejemplo el decreto ejecutivo convocando a una constituyente y en la que en dicha norma hasta le dio el reglamento de cómo comportarse de cómo cumplir sus funciones fatalmente y digo fatalmente porque fue una constitución hecha para su reelección el señor Evo Morales hizo algo similar y digo similar porque no fue en el mismo escenario el señor Evo Morales pidió que el congreso le apruebe una ley porque tenía mayoría en diputados y senadores el congreso de Bolivia es bicameral y mediante ley el congreso le habilitó la convocatoria a una asamblea constituyente igualmente para su reelección yo creo que por un mínimo de responsabilidad axiológica personal y política no diría que está mal que se convoque una nueva norma lo que está pésimo de que se haga la norma ser candidato en otra reelección tenemos hoy el caso de Chile que el señor Piñeira ha tenido que convocar hasta un plebiscito y fíjense lo que han hecho han elegido presidente o presidenta del órgano constituyente a una persona que representa las comunidades mapuches quien después de seis meses o cuatro o cinco meses de gestión he leído alguna declaración de ella que dice que realmente ha sido una pérdida de tiempo y que se encuentran entrampados porque no pueden ni tienen como modificar la constitución vigente en conclusión reitero que como un contexto académico y social me parece interesante el escenario activista que tienen ambos grupos muchas gracias doctor Rioja tenemos la siguiente pregunta es señor doctor Rioja las sesiones del congreso son abiertas tanto las del pleno como las de las comisiones se podría mediante un proyecto de ley solicitar que las sesiones del consejo de ministros sean también abiertas al público o sería inconstitucional en verdad no hay nada secreto y entiendo de que porque era secreto por ejemplo hasta hace unos veinte diez o quince años atrás o hasta veinte por decirles el tema que tenga que ver con temas de seguridad de estado hoy vía los mecanismos telemáticos ustedes pueden saber inclusive en este momento hasta cuántos efectivos militares tienen en un cuartel si es el ejército o la fuerza aérea cuántos aviones tiene por ejemplo disponibles cuántos están para cuántos están en chatarra y en la marina igual todo lo que se consideraba en tema de seguridad de estado eran o tenían carácter reservado y secreto por el mismo contexto permanente digamos pues confrontación bilateral desde nuestro país a los vecinos pero en verdad yo creo que entiendo que algunos algunas sesiones el consejo de ministros las hace públicas es decir las televisa creo que es lo que falta y habría que en todo caso habilitarles vía modificación de la ley orgánica del poder del poder ejecutivo la lope que se autorice efectivamente que sean públicas y que las difundan inclusive por canal 7 y en radio nacional como medios de difusión del gobierno de turno porque son empresas del estado y no sería nada inconstitucional por el contrario sería más bien una opción de mayor transparencia de la gestión pública y ¿saben por qué? porque fíjense por ejemplo tenemos el escenario de la juramentación del ex primer ministro Ceballos se comenta y se especula mucho de que el señor juramento después de haber firmado el decreto de disolución del congreso y no hay registro de ello y efectivamente celebro la inquietud del colega y que me parece es una singular sugerencia para que efectivamente el ejecutivo también transparente sus decisiones porque se imaginan ustedes desde el punto de vista jurídico ¿cuáles serían las consecuencias que generarías y que efectivamente se acredita de que el señor Ceballos pidió un decreto sin haber sido juramentado como primer ministro y que mientras se publica o se mandó al peruano a la publicación del decreto de disolución del congreso él prestaba juramento es decir una o dos horas después y además sin gabinete cuando debió ser acordado por el gabinete es decir hay una serie de interrogantes que la historia en algún momento va a tener que ponernos en escena bien doctor Rioja muchas gracias no tenemos ninguna otra pregunta ingresada por el chat si hay algún participante desea realizar alguna pregunta por favor levanten la mano para hacerle el micrófono asimismo también los invitamos a encender sus cámaras unos momentos para tomarnos una fotografía del recuerdo también anunciarles que esta es nuestra última sesión del ciclo de conferencias que se programó para ustedes integrantes del colegio de abogados del santa muchísimas gracias por encender sus cámaras gracias Joseph Berta Guillermo la constancia del día de hoy se estará enviando a más tardar el día lunes se han terminado el envío de sus constancias anteriores también muchísimas gracias por encender sus cámaras vamos a tomarnos una fotografía gracias Junior positivismo siempre muy bien muchísimas gracias buenas tardes gracias a todos hasta pronto hasta la próxima gracias gracias doctor